hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rhinoceros el día de hoy vamos a ver un comando que se llama volume o volumen este comando igual ya lo debí de haber subido hace bastante tiempo pero se me escapó a lo mejor y algunos de los ejercicios que he hecho lo he utilizado pero vean esto como tal es para sacar el volumen o sea los centímetros cúbicos de una pieza tanto te sirve para ir una impresión 3d como para llevar de la mano un proyecto de plásticos para saber en joyería cuánto pesa tu pieza o sea los fines que tú le des ya depende de que te dediques son que lo utilices pero vamos a escribir tanto en inglés en español va a ser volumen nada más en español aumentas la n en inglés va a ser volumen ahora bien importante si tu pieza tiene errores o está abierta puedes ir seleccionando pero realmente te va a arrojar algún error de momento sé que lo va a ser mal pero precisamente por ello le voy a decir que no quiero continuar pero si yo tengo una pieza sólida sin errores me va a dar aquí justamente mi volumen te lo va a dar en la escala que tienes actualmente pero tú aquí cuando activas tu comando en el model unit puedes clickear y decirle en centímetro puedes decirle en metro en pulgada las impresiones se manejan en pulgada las impresiones 3d también puedes venir aquí análisis y propiedades físicas seguramente es aquí volumen seleccionas aceptas y tienes aquí tu valor también puedes venir análisis y tendríamos aquí y tendríamos aquí volumen seleccionó mi pieza seleccionó o bueno doy enter y acepto vean este comando es bastante interesante tengo la misma pieza pero en una malla también va a funcionar yo puedo escribir volumen o volume y seleccionó doy un ente y me desarrolla aquí mi pieza no sé si ya mencioné de aquí arriba pero análisis propiedades volumen selecciono y acepto mientras tu pieza esté cerrada te va a analizar el contenido siempre estos en centímetros cúbicos de hecho quiero tenemos centímetros cúbicos o bueno en milímetros cúbicos metros cúbicos pero siempre va a ser en cúbicos no porque de esa manera se mide el volumen y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy si te ha gustado suscríbete deja tu like y nos vemos en la próxima hasta luego